Joseph Molnar nació en Hungría. Joseph luchó en las décadas de los años 1960 y 70. Tendría como nombres de luchador Joseph Molnar y Yoshi Molnar. Joseph luchó en países como en Alemania, México, Inglaterra y Japón, y en empresas como en IBB y New Japan Pro Wrestling. Se enfrentó a bonentes como a Billy Samson, Mustafa, Shikane, Marty Jones, Dave Morgan, entre muchos más. Joseph Molnar falleció en el año 2019. Gracias por ver el video.